Eso no existe, porque estamos en un círculo, digamos, vicioso, en una cosa programada, ahora a las cinco quedé con fulano, a las seis con el otro, a las siete con el otro, y vamos como robot, donde tú cuando vas al camino vas tú solo y vas, aunque vayas acompañado, hay momentos que tú que te vas tú solo, vas pensando en lo tuyo, vas tal, y eso te motiva y eso te da ese placer, ese gusto de volver a andar, ese enganche, y dices, bueno, pues para el año que viene, si hoy hice desde Sarne, para el año que viene voy a hacer por lo menos desde el febrero, para el otro, igual desde otro lado, o alcojo y empiezo en Roncesvalles o en Santiago de Port, y hago pues diez días, hasta donde llegue, al año que viene hago otros diez, y así en tres veces, pues llego a Santiago, y entonces es que el camino siempre te motiva, pero yo creo que te motiva por eso, por la soledad, por la forma de encontrarte a ti mismo. Es eso, es eso, mira, ya nos hablaste de ese camino que hiciste en el Japón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El camino de... El camino Shikoku. Shikoku. Son los ochenta y ocho templos budistas, el camino de los ochenta y ocho templos, es un camino de mil trescientos kilómetros de longitud, los templos están situados en el perímetro de la isla de Shikoku, por todo el perímetro. Sí, lo hice hasta el momento. Y yo hice los últimos... Yo hice los últimos ciento sesenta kilómetros. Sí, sí, sí. Lo visité, pues unos veinticuatro o veinticinco templos, porque son los últimos ciento sesenta donde están más juntos. Es la parte norte de la isla y es donde más juntos están. Después, por el sur están más distanciados. Pero claro, ahí el camino, mucha gente hace allí el camino, pero diferente aquí. Mucha gente va a orar a los templos, va uno, va otro, va en coche, va en moto, va en bicicleta, va como sea. Pero bueno, también hay la peregrinación andando como aquí, que de hecho ellos cuando vinieron aquí hace ocho o nueve años a hablar conmigo, yo les enseñé el tipo de albergues, pensiones que había aquí, el tipo de infraestructura que tiene el camino francés, y ellos están allí haciendo ese tipo de infraestructura también para que los peregrinos vayan del modo que nosotros. Pero claro, allí andando, hay zonas muy llanas, pero las zonas donde están los templos suelen ser en las cimas de las montañas y subir esas montañas, hay zonas que incluso van con escalones, según aquí van con trancas de madera, ahí van con trancas de bambú, y van escalonando la tierra para que no caiga, porque es muy empinada, muy cuesta. Y después cuando llegas a la esplanada del templo, el templo suele estar en la parte alta, y hay que subir unas escaleras empinadas de piedra, sube, baja, sube, baja, así echas todo el día. Es difícil. Sí, mira, ese tu vínculo con los japoneses ya no es de ahora, ya tiene, como dices, ya tiene 8 o 9 años. Sí. Y ellos han hecho algo por ti, cuéntanos. Sí, ellos cuando vinieron aquí, yo les enseñé todo esto, entonces después llegaron a un acuerdo con nosotros, se hicieron un convenio y ellos durante 10 años traen alumnos de la universidad o de bachiller a hacer el camino aquí. Vienen 10 o 12 alumnos, depende, y entonces ellos empiezan siempre, porque por motivo de los días, tienen siempre 7 u 8 días y empiezan casi siempre en Sarbia. Entonces hacen los 115 últimos kilómetros. De hecho, en la entrada del pueblo, al lado donde vemos nosotros la oficina del peregrino, allí al lado han puesto un mojón, una piedra, como varando la unión entre nosotros y ellos, la cual lleva el nombre de autoridades japonesas, lleva el nombre mío, el nombre de la alcaldesa de aquel momento, y la distancia que hay de ahí a Santiago, que son 115 kilómetros, más otra plaquita de los alumnos que vinieron ese año y pusieron la piedra allí. Y también, bueno, pues después se hizo, se hizo otra, se puso otra piedra en Puerto Marín, otra en Palas de Rey, y ahora se iba a poner una en Arzúa, que está pendiente por culpa de que como este año hubo esto, que no pudieron venir. Entonces ya se hubiera puesto. Y entonces cuando ellos vienen, nosotros hacemos unas charlas, tanto en Sardia, Puerto Marín, Palas, en distintos puntos del camino, hacemos charlas comparativas, del camino de Xicoco con el camino francés. Para que los peregrinos de otros países que estén en el camino francés, pues sepan las diferencias, lo que hay. Entonces, por la parte del camino francés hablo yo, y por parte del camino de Xicoco hablan ellos. Aunque yo ahora, últimamente ya sabía bastante por las charlas, pero ahora desde que lo vi, pues yo más o menos les puedo explicar realmente lo que vi. Y yo allí tuve la oportunidad, aparte de acudir un día invitado a un templo budista a las oraciones de la mañana, a las seis de la mañana, estábamos en el templo y participé, o sea, me invitaron a poder presenciar su oración, como hacen su rito, sus oraciones, con mucho respeto. Y bueno, fue una cosa que me gustó, porque tú comparamos con lo nuestro, lo católico, con lo budista y tal, y bueno, yo no soy muy creyente, pero sí noté y vi que son mucho más creyentes que los católicos, mucho más. y mucho más rectos, mucho más cuidadosos con todo, o sea, algo asombroso. Y Japón es un sitio especial para ir, para ver, para aprender, tenemos mucho que copiar. Nos llevan muchos años por adelante. Seguro. Ya solo en educación, limpieza, corrección, eso es increíble. Mira, en tres minutos, dígnos qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino. Pues yo la invitaría a hacerlo, claro, cómo no. La invitaría a hacerlo y yo le diría que lo haga sin miedo, que se vaya al camino, aunque que se vaya solo, que en el camino siempre va a encontrar gente, siempre va a encontrar alguien que... y mucho mejor ir solo que no con compañía, porque si vas con compañía vas limitado a lo que hacen los demás. Y si tú vas solo, te vas adaptando y vas buscando tu sitio. El camino para mí es para hacer solo. Solo lo que es el caminar. Después, las horas de ocio, las horas, digamos así, libres, por la tarde, desde que dejas de andar, desde que llegas a tu alberto es, pues sí, son horas de compartir con otra gente, con otras culturas. Y eso es lo que te va, digamos, enviciar, en volver a hacerlo. Aunque ahora empiezas el camino con 100 kilómetros, 150, con poco, yo sé que si te gusta, cada día vas a tratar de hacerlo más largo. Y es más, hoy empezarás por un camino, por el francés, por ejemplo, porque es el caso, ¿no? Pero mañana acabarás el francés y te dices, ah, pues mira, voy a hacer hasta Finisterre. O voy a hacer el camino primitivo. O voy a hacer el camino del norte. O voy a hacer, o sea, hay gente, aunque con el tiempo repitas los caminos, desde que te enganchas en el camino, cada año vas a hacer un trozo de camino. ¿Cómo yo? Todo el mundo. Todo el mundo. Yo creo que dentro de las vacaciones al cazo del camino ya se reserva por lo menos la mitad, los 15, si tienes 30 días, ya 15, te lo reservas para el camino y los otros 15 te vas a la playa o donde sea. Yo como no me gusta mucho la playa, los 30 para el camino. Yo prefiero también el camino. Yo a la playa sería un tostoma, ¿no? Pero el camino, bueno, pues no me importaría hacer otro camino o tal. Entonces, como a veces por las dificultades que uno tiene a veces en la vida, yo tuve un problema físico hace 10 años, pues lo que mejor me sentó fue ayudar en el camino, ayudar a explicar lo que sabía o lo que yo vi en el camino, ayudar a las vivencias y entonces ahora hago caminos a veces, hago un poquito, pero poco, pero claro, yo lo mío es estar allí que llegues tú, que llegue el otro, ah, pues encantado, pues esto, por lo otro, animarlo, porque a veces es una persona que sobre todo cuando empieza al segundo día o al tercer día necesita el ánimo de alguien, porque los primeros días que no hayas caminado lo ves duro, lo ves muy difícil, muy difícil y siempre necesitas a alguien que te hable, no, no, mira, esto es sencillo, esto está, esto está por aquí, por allá, entonces, bueno, eso te hace más llevadero y es cuando empiezas a te interesar, por si este hombre lo hizo o aquel lo hizo o eso lo hace, porque yo no lo voy a hacer, porque yo no, y es así, yo lo veo así.